Y así me cantaba, era por verte feliz Y por querer imaginar, esta canción la escribí Solo por verte soñar, solo por verte reír Una canción especial, y que te parece a ti Déjame darte calor, déjame amar que te quiero amar En un sistema solar, donde tú golpeas mi corazón Sé que no soy el mejor, pero prometo hacerte feliz Yo también sé que estos dolores, también me han hecho sufrir No digas que es igual y diferente Mira al otro lado de la gente Donde yo voy a estar siempre presente Porque sobre el abismo hice un puente para ti ¡Vamos! 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 ¡Vamos!